Viejo Verde Epa, 5 de junio Y el pescado sin vender, diría mi abuelo ¡No hay nadie! En Viejo Verde Radio decimos que los llamados días D son esos días que vienen a tocarte el timbre de forma sorpresiva Pero ante la llegada de la visita, el visitante te termina motivando Después cada año te vuelve a despertar y causar asombro Y con el tiempo lo vas tomando como hábito y al recordarlo vas sumando alguna acción en beneficio de ¿Qué quiere decir? Y como algunos días D son verdaderamente importantes algunos llegamos a sentir que todos los días son ese día D Ya sean nacionales o mundiales y claro que también vendrán los galácticos días D que van a entre comillas algunos disfrutar de los viajes espaciales De todos modos, tu Bondi y mi Bondi a Marte no saldrán nunca Ah, bueno, qué ansiedad 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en resolución a ese día para sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales intensificando la atención y la acción política He aquí un problema En estos 51 años de celebraciones en el mundo entero podríamos decir que la acción política fue muy escasa, nula y hasta casi perjudicial El Día Mundial del Medio Ambiente según fundamenta la ONU es un recordatorio de la urgencia de actuar No solo se trata de proteger la naturaleza sino también de proteger la propia supervivencia humana Ergo, somos parte de la naturaleza Esta celebración tiene cada año un lema diferente pero este repite por segunda vez consecutiva sin contaminación por plástico y el mismo hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta sin contaminación por plásticos O sea que vos tenés que exigir como ciudadano y a su vez hacer esto una realidad La clasificación diferenciada de residuos como la educación comienzan en casa ¿Cómo la vivís en tu núcleo? La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada carga de contaminación de plásticos en la naturaleza en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud ¿Qué quiere decir? Que nosotros que somos jóvenes todavía que nosotros podemos Desde Viejo Verde Radio nos sumamos como cada año a esta celebración y recalcamos a nuestros oyentes que todos somos engranaje del motor de cambio pero por sobre todo remarcamos la importancia de los árboles para la protección del medio ambiente promocionando la plantación de árboles nativos regionales Hacete un Viejo Verde Planta un árbol por año Viejo Verde